Televidentes de CNS Noticias Valledupar, soy Jair Pimienta y a continuación ustedes conocerán las noticias más importantes de Valledupar y el Departamento del Cesar en nuestro clic informativo de hoy martes 27 de julio. Comenzamos. En medio de la audiencia de imputación de cargos contra Luis David Pérez Pertuz, señalado de participar en el asesinato de dos hermanos de 13 y 15 años en zona rural de Valledupar, confesó su responsabilidad en el doble homicidio y pidió perdón a sus familiares. En la capital del Cesar la ocupación de camas UCI se encuentra en un 69%. El día de ayer teníamos 104 camas disponibles, hay mucho tiempo de no tener ni una, ni una disponible, donde la gente tenía que irse para otros municipios o tenía que esperar tortuosamente hasta que desocuparan una cama. Cuando presuntamente intentó cometer hurto en la empresa de razón social Colesar, ubicada en la calle 44 con carrera 23, Carlos Fernando Mieles Orozco, de 29 años, recibió un balazo en el toras y dos heridas en el brazo izquierdo. Este sujeto, al parecer, ingresó a las instalaciones junto con su cómplice e intentaron agredir al vigilante, pero este respondió, accionando su arma de dotación. Mieles Orozco quedó herido y fue llevado a la clínica Santa Isabel de Valledupar en delicado estado de salud. En Valledupar inició la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 30 años. En este momento nos encontramos con la población de 30 años en adelante, recibiendo sus primeras dosis y pues los que tengan esta edad también que se hayan vacunado sus segundas dosis. Aparte de este esquema por edad, también se pueden vacunar todos los que tengan menos de 30 años, de 12 en adelante, de 12 a 34, pero que presenten alguna comorbilidad. El Juzgado Segundo Penal del Circuito, con función de conocimiento, profirió sentido de fallo condenatorio contra Olfer Enrique Valencia Ibarra, sindicado de ser una de las personas que perpetró el crimen de la vereda La Aguacatera en jurisdicción de Codasi en marzo del 2017. En la misma diligencia judicial, fue absuelto Juan Gabriel Zapata Múnera. Acompasado de sus interrogatorios con las demás pruebas traídas a juicio, el Juzgado llega a la conclusión de su participación activa y desde luego su responsabilidad penal.